¡Nadie me va a detener! ¡Nobody's going to hold me back! ¡Nobody's going to hold me back! Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡Nobody's going to hold me back! ¡Nobody! ¡Nobody is! ¡Nobody's going! ¡Nobody's going to! ¡Nobody's going to hold! ¡Nobody's going to hold me! ¡Nobody's going to hold me back! ¡Gracias! ¡Nobody's going to hold me back! ¡Nobody's going to hold me back! me. Nobody's going to hold me back. Entonces, ¿cómo se dice nadie me va a detener? Yes! Nobody's going to hold me back. ¿Y esto quiere decir? ¡Excelente! Nadie me va a detener. Bye-bye. See you soon.